El pasado viernes 27 de mayo, el equipo de Fundación Ciclo Vías Bolívar presentó en el Salón 3 del CIAP en Ucatuayana su proyecto de rutas para la ciudad. El evento fue aperturado por la secretaria de la Junta Directiva y encargada de redes y medios, Carolina Rodríguez. Posteriormente, se contó con la participación del profesor, aliado y asesor de la Fundación, Gustavo Montaña, quien se encargó de compartir el objetivo del proyecto, la promoción del uso de la bicicleta en los guayacitanos, como un medio de transporte sustentable y con ello la creación de una red de ciclovías. Además, expresó que la movilización de las bicicletas está contemplado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. También expresó la necesidad de construir las señalizaciones y las rutas para moderar el comportamiento de los conductores y los peatones. Compartió la estructura de costos. La inversión estimada es de 2.900 a 3.400 dólares para construir un kilómetro. El presidente de la Junta Directiva de Ciclovías Bolívar, Oscar Trillero, se encargó de complementar los beneficios que traerá el proyecto para la ciudad. Las bicicletas tienen un bajo impacto ambiental. Su uso es favorecedor para la salud de los usuarios y se estimulará el deporte en Ciudad Guayana. Al evento asistieron concejales, personal de la universidad, representantes de instituciones privadas y públicas y ciudadanos en general, los cuales manifestaron su interés a través de la participación activa de preguntas. Para Correo del Caroní, reportó Auriluz García.